Mi gato se está quejando Que no puede vacilar Si donde quieran que se mete Su gata lo va a buscar De noche brinca la reja Que está detrás de mi casa A ver si puede fugarse Sin que ya lo pueda ver Y no tan pronto No tan pronto está de fiesta Silvestre felino Tiene que echar a correr Esto si es serio mi amigo Oye que lío Que lío se va a formar Cuando mi gatito sepa Y es que es tan triste la razón Que a su gata le cuenta El que a su gata le cuenta De nada más que un ratón Un ratón De cualquier malla Sale un ratón Oye De cualquier malla Porque quiere una rata Como se cuele un ratón De cualquier malla Sale un ratón Oye De cualquier malla Cierra la puerta Claudina Que se te cuele el ratón De cualquier malla Sale un ratón Oye De cualquier malla Yo tenía una libre queso Y se la comió el ratón De cualquier malla Sale un ratón Oye De cualquier malla La otra Que se te cuele el ratón De cualquier malla Seguí De cualquier malla De cualquier malla Oye Audit Yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!